Muy buenas tardes, oyente de fútbol Al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira. Aquí estamos arrancando la semana, estamos arrancando en este 9 de septiembre. Bueno, yo el día viernes había dejado en duda si iba a estar en el programa o no hoy, pero bueno, mi mujer me convenció de que podía ir sola con Gustavo a la atención médica, a una especialista y bueno, acá estoy, haciendo el programa acompañado de todos los oyentes, como lo hacemos habitualmente. Bueno, para hablar un poquito, por supuesto, de Independiente, para hablar de este momento, para hablar un poquito de lo que pasa en el fútbol argentino, para recorrer un poquito todo, ¿no? Acá ya vamos a tener la palabra de nuestro compañero Luciano Picholis, también la de Benjamín Calomino, así que vamos a ir redondeando, metiendo un poquito de notas y también metiendo información. Como lo habíamos comentado en su momento, tenemos ya la fecha y el estadio para jugar el partido de Copa Argentina frente a Vélez. Va a ser en la cancha de Lanús, va a ser el viernes 27 de septiembre, a las 9 de la noche, y después voy a repasar un poquito cómo vienen las fechas, ¿no? Porque cómo vamos a jugar un viernes y después en la fecha qué día nos va a tocar, dónde nos van a ir acomodando, ¿no? Eso también uno lo tiene que ir viendo, no lo puede dejar de lado. Hoy estaba justamente, para los que se prendieron antes de arrancar el programa, estábamos, estábamos o estaba yo jugando un poquito con la música, metiendo un poquito de todo. Bueno, vamos a hacer todo una pequeña, sí, sí, voy a hacer un ida y vuelta, manejando toda clase de música, recorriendo un poco de tango, un poco de folclore, un poco de música de la nuestra, o sea, de la que nos gusta a nosotros, qué sé yo, música lenta también, vamos a hacer, nos vamos a meter con un poquito de todo, así que esto lo menciono como para que la gente se quede tranquila, que no nos vamos a olvidar de hacer una recorrida de temas musicales. A ver, quiero meterme con todo lo que tiene que ver con Info. Estaba mirando justamente, creo que todo el mundo habrá visto el partido de reserva de Independiente con Racing en el Estadio Libertadores de América, bueno, habíamos llegado a empatarlo 2 a 2 y después quedamos en el camino perdiendo el partido 3 a 2. En el marco de la fecha número 25 del campeonato de primera división, el futsal masculino de Independiente visitó a Racing en una nueva edición del Clásico de Villaneda, los dirigidos por Diego Pela, se encontraron con un comienzo abrumador por parte de la Academia que se puso rápidamente en ventaja con un 2 a 0 con los tantos de Fernández y Santos, pero lejos de... a ver, pará, que se me corren las pantallas, aguantame un cachidito, se me fue todo el demonio. Tranquilos, 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 ¿dónde te fuiste, hermano querido? Ya, eh, aguanten un cachito, que me quedé con la información, se me fue todo al demonio. A ver, dale, dale, que ya estamos llegando a septiembre aquí. Sí, qué bárbaro, ¿no? Cómo se me escapó. Un segundo, un segundo. La gente sabe que tiene que esperar. Que me banca. Que me banca, que me banca. ¿Qué pasó con él? Se me habrá metido la inteligencia artificial acá, que me hizo volar todo al demonio. Ya, quédate tranquilo que estamos llegando. Se estamos llegando, se estamos llegando. Estamos, 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 estamos. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosita. Mientras yo voy buscando toda esta información que se me voló, que se voló de aquí, de la información que normalmente nos manda Cristina, aguántenme en un cachito, hacemos algo, vamos a hacer algo. Vamos a escuchar a Benjamín Calomino, a nuestro compañero, mientras nos vamos poniendo en situación con los mensajes de los oyentes que llegan al 11-5401-9914. Escuchémoslo a nuestro compañero. Hola, Franco, a vos y a toda la gente de Fútbol de Rojo Vivo. Espero que anden muy, pero muy bien. Recordemos que el día viernes cerró lo que es el mercado de pases para el fútbol argentino. Recordemos, 31 de agosto finalizó el mercado de pases internacional y el día viernes, que fue el día 6, terminó el mercado de pases para el fútbol argentino también. Independiente incorporó 6 jugadores, pero acá traigo un pequeño informe de lo que fueron los mercados de pases de cada, o sea, de esta dirigencia. Cada mercado de pases, cuánto se gastó, cuánto se vendió, y la ganancia o pérdida que tuvo. Y al final, una valoración total de lo que fueron los mercados de pases en conjunto, o sea, los cuatro en común. Vamos a empezar por el mercado de pases de 2023, con Leandro Stiltano como entrenador. Recordemos, Pablo Caballero seguía en el club, Fabián Domo, Juan Marconi, seguían al mando de Independiente. E Independiente gastó 1,6 millones de dólares y vendió 1,9, un poquito más redondear los números, pero en total tuvo una ganancia de 350 mil dólares. No está mal para ser el primer mercado de pases. Ya después, invierno 2023, afuera Stiltano, afuera Pablo Caballero, a mitad del mercado de pases, y estaría en mando de Ricardo Sienlisky y Carlos Tevez, ¿no? Recordemos, gastó 2,2 millones de dólares incorporando jugadores y vendió 3,4 millones de dólares, en donde la venta fue superior, en la venta más importante, fue la de Sergio Barreto, que fueron 2,2 millones de dólares al Pachuca de México, ¿no? Después, ya verano 2024, solamente al mando de Carlos Tevez, este mercado de pases, que se gastaron, y acá ya empezamos con las pérdidas, perdón, en el mercado anterior no dije la ganancia, tuvo una ganancia de 1,2 millones de dólares, y en el siguiente, como decía recién, ese verano 2024, el que está en mando Carlos Tevez únicamente, se gastó 3,7 millones de dólares en incorporaciones, y vendió 1,4 millones de dólares, únicamente ese monto, lo que deja una pérdida total de 2,3 millones de dólares en ese mercado de pases en particular. Ya en 2024, este último que llevó a cabo Independiente, con Julio Bacari como entrenador, Independiente gastó 4,4 millones de dólares, vendió 2,5 millones de dólares, y tuvo una pérdida total de 1,9 millones de dólares. Acá es como que, salva un poco la venta Ayrton Costa, ¿no? 2,2 millones de dólares, es lo que sabe un poco el mercado de pases Independiente, para que no sean tan catastróficas, porque sabemos que las salidas en este último mercado fueron muy difíciles, no han llegado muchas ofertas, hay jugadores que todavía siguen en el club, y no sabemos por qué, pero bueno, en líneas generales, este último mercado de pases en cuestión de salidas, fue muy malo, pero en cuestión de entradas a nivel futbolístico, hasta ahora ha demostrado que es bueno. Incluso me animaría a decir, el mejor mercado de pases Independiente, de esta dirigencia. ¿Cuánto es el total entre los cuatro mercados de pases de esta dirigencia? ¿Cuánto gastó y cuánto perdió? Bueno, perdió, tuvo un déficit de 2,6 millones de dólares, más precisamente, 2,685,000 dólares, perdió Independiente en los cuatro mercados de pases, que en sí, también no siempre está la discusión de saber que en el fútbol se tiene que invertir, mucho dice en River, fíjate cómo se endeudó hace muchos años para poder salir campeón, pero después hay que garantizar el rendimiento futbolístico, un proyecto futbolístico, y no como pasó con Laira Moyano, como pasó con Jojo Maldonado, como pasó con Montenegro como manager, con Burruchaga como manager, de traer jugadores por montos elevados, endeudarse, que no rindan políticamente, y no tener ningún rédito económico después, porque hay muchos jugadores que se trajeron por muchísima plata y se han ido en condición de libre, se les ha pagado un sueldo muy importante a los jugadores y se han ido en condición de libre, entonces, no solamente gastar y gastar y gastar para buscar inversión, y que después te dé un rédito, que es el futbolístico, claramente, pero después ya, vos ves que el año que viene Independiente tiene que pagar 10 millones de dólares, tiene que pagar un poco más, 15 por ahí, y ya empezás a tambalear un poco con el tema de las cuentas y es como que te da un poco de miedo, pero bueno, en líneas generales, Independiente, en los mercados de pases, gastó más de lo que vendió, porque tuvo un déficit, como dije antes, de 2,6 millones de dólares, y veremos cómo sale Independiente de esto, sabemos que la única opción de que ingrese un monto importante de dinero es o vender a una joven promesa de la institución, o ingresar a competición internacional que te otorga mucho dinero, con lo que Independiente tiene que salvar las deudas y salvar económicamente el club, que es lo más importante hoy en día. Les mando un fuerte abrazo a toda la gente de Fútbol Arrojo Vivo, a vos, Franco, que tengan un buen programa, y hasta luego. Bien, Benja, bien, bien, vos sabés que estaba pensando un poquito en este último mercado de pases que todo me resulta positivo, que todo lo que llegó me gusta, que creo que me inclinaría más en luchar y pelear para poder entrar en una copa internacional, si es por la tabla general, rajunear ahí para entrar en una copa sudamericana, y si no, bueno, tenemos todavía trayecto para copa argentina, ¿no? Como les decía, está previsto para el viernes 27 de septiembre jugar contra Vélez en la cancha de Lanús. Me quiero meter un poquito en en lo feo, raro, feo, medidas rápidas que hay que tomar, estoy refiriéndome al partido entre Boca y Talleres por Copa Argentina, donde Boca terminó pasando por los penales, donde hubo bronca en el vestuario del árbitro, donde el árbitro en un momento aparentemente, porque yo no lo vi ni videos, solo son comentarios, el árbitro es como que se le paró de manos a Fazi, al presidente Talleres, después parece que hay gente que se metió adentro del vestuario para presionar, no porque el partido ya había terminado, pero para aterrorizar un poco el vestuario del árbitro, se metió gente ahí adentro, hay denuncias y demandas cruzadas de Fazi hacia el árbitro y de los árbitros frente a Fazi y la gente que se le metió en el vestuario, para los que vieron el partido habrán observado que ya este tipo de instancias de Copa Argentina donde se están jugando tanto, porque la Copa Argentina hoy te da una plaza para la Copa Libertadores de América y hay equipos que tienen que jugar 27 fechas para ver si pueden llegar a entrar en una en una Copa Libertadores de América, bueno, me parece que la Copa Argentina está empezando a tomar un colorcito un poco más bronceado, o sea, un poco más lindo, entonces no te podés dar el lujo de tener la Copa Argentina sin el VAR, yo creo que en este partido el VAR hubiese trabajado en un par de circunstancias, jugadas dudosas, penales que se dan a otros que no se dan, o sea, muchas dudas, por eso después la recriminación cae sobre el arbitraje, uno no puede ni tirarse para un lado ni para el otro, yo por lo menos en este caso lo único que hago es buscar una reflexión y la reflexión es que hay que darle más bola a la Copa Argentina en todos los sentidos hasta los que lo organizan, no se puede estar sin VAR en una Copa Argentina porque el premio es demasiado grande por el que se juega como para que se juegue sin VAR es simplemente una apreciación y nosotros vamos a jugar contra Vélez y después hay que ver cómo se sigue porque esto todavía estamos en cuarto de final o sea, nadie te dice que no te puedas llegar a encontrar contra Boca en un momento que se yo que no tiene nada de malo porque en los partidos hay que jugarlos que se yo en la Copa de la Liga anterior este estudiante lo eliminó a Boca por penales con esto lo que quiero decir es que no hay un decreto que diga que Boca sí o sí tiene que ganar pero Boca quedó afuera hasta de la Sudamericana ahora no de la Libertadores de la Sudamericana y quiere estar sí o sí en otra Copa entonces a uno sí se le despiertan las dudas bueno River va a tener que jugar por Copa Libertadores de América está en carrera todavía qué sé yo bueno pero tratemos de hacer los torneos lo más transparente posible porque en la Argentina ya de transparente no hay nada hoy escuchaba colegas hablando de los horrores arbitrales que se están produciendo en el nacional en el ascenso en general o sea hay algo que no está bien y alguien tiene que empezar a cuidar y a curar este virus que tenemos dando vuelta que realmente preocupa y mucho bueno yo estaba haciendo un comentario con respecto al tema del futsal cuando se me borró la pantalla desapareció pero lo que sí les puedo decir que Independiente perdía 4 a 0 con Racing y se quedó con el clásico ganando los 5 a 4 o sea no es una pavada es realmente un tema importantísimo importantísimo lo que lo que logró este bien Independiente estaba leyendo acá dice Aprevide aplicó el derecho de admisión a todo tipo de espectáculos deportivos a 12 integrantes de la barra de Independiente que fueron protagonistas en un reciente enfrentamiento entre dos facciones el hecho tuvo lugar el pasado 23 de agosto en horas previas al clásico de Avellaneda en la parrilla el Tano ubicada en Wilde el fallo de la Previde ocurre bajo la resolución 196 barra 2024 luego de finalizar un procedimiento de investigación penal preparatoria un IPP caratulado como averiguación de ilícito bueno acá vemos que esto también tiene que ver un poquito con lo que pasó en la cancha de Independiente entre dos fracciones de barra en el último partido así que también todo tiene que ver con todo dijo Pancho Ibáñez ganaron las Diablas amigos Independiente ganó 1 a 0 contra Rosario Central por la sexta fecha del torneo clausura en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini el único gol del partido lo marcó Estefanía Gauto a los 43 del segundo tiempo la próxima fecha del fútbol femenino se juega en en la plata visitará gimnasia con día y horario todavía a confirmar a ver vamos a a hacer una ya que hicimos la mención del partido de reserva que se jugó en el Libertadores de América frente a Racing que Independiente perdió 3 a 2 tenemos ya la octava fecha que va a ser local frente a Godoy Cruz el martes 17 martes 17 a las 19 horas la novena fecha va a visitar la defensa y justicia un miércoles 25 a las 15 horas siempre estoy hablando de la reserva la fecha 10 va a ser de local versus Alanuz el jueves 3 de octubre a las 19 horas y la fecha 11 visitante frente a talleres el jueves 10 de octubre a las 19 horas así que ahí por lo menos vamos haciendo todo una este un recorrido de lo que tiene que ver con información de Independiente a ver vamos a hacer una cosita metemos un temita para relajarnos un poquito y así voy poniendo en punta también a mi compañero Luciano Picholis vamos despacito y le damos play se sabe si ya está el aforo de las populares al 100% gracias saludos no todavía no tengo información oficial jugamos contra Belgrano hoy nos llegó el ya el el mail de Belgrano para acreditarnos para el partido frente a Belgrano de Córdoba así que vamos tranquilos el partido va a ser el sábado ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo este partido contra Belgrano de Córdoba así que sabe lo que estaba mirando porque yo hago una recorrida por por todos los clubes y entonces en Instagram me aparece una foto del estadio Ciudad de la Plata el estadio Ciudad de la Plata no el estadio 1 de estudiantes el ciudad el Maradona y abro para leer a ver qué estaban haciendo y dicen que estudiantes está empezando la mudanza para mudarse al estadio Ciudad de la Plata porque van a iniciar obras de ampliación en el estadio 1 un estadio que se inauguró hace en el 2020 fue justo antes de la pandemia y bueno ya ahora están mudándose de nuevo al Ciudad de la Plata para ampliar el estadio el estadio 1 creo que se dieron cuenta que les queda chico no solamente para los partidos oficiales de estudiantes que tengo entendido que les pasa como les pasa a todos los clubes del fútbol argentino querés meter a todos tus socios no queda lugar para nadie y siempre hay un 30 un 40% de los socios que queda fuera como nos pasa a nosotros en el Libertadores de América como le pasa a Boca como le pasa a River como le pasa a todos como le pasa a todos a todos los clubes y estos este encima les quedó un poquito la espina en el ojo del partido que jugaron de rugby en el estadio 1 donde llenaron a pleno el estadio de bote a bote y la cantidad de gente que quedó afuera que no pudo ver el partido de rugby porque evidentemente la capacidad era escasa entonces este parece que los muchachos allá son un poquito más rápidos dijeron esto no va listo punto vamos de nuevo al ciudad La Plata este juguemos no sé que no entiendo no sé ni el tiempo que les va a llevar porque tampoco sé qué obra piensan hacer pero vamos a agrandar el estadio bueno me sale esto porque estábamos hablando justamente de lo de gimnasia y todo eso y el oyente que me pide si el aforo nuestro está ya reconsiderado o no y digo en realidad este bueno el estadio independiente ya que yo tenga entendido o por lo que yo veo no sé si da para para ampliarlo más la verdad que no sé no no lo sé lo único que si podemos aspirar como bien dice el oyente aunque sea aspiremos a tener el 100% del aforo si no vamos a dar vueltas vueltas y vueltas no vamos a terminar nunca acá me cuenta también que Matías Jiménez que hablábamos el otro día con los oyentes que me preguntaban cómo andaba Matías Jiménez y todo eso y yo le dije que yo lo había visto ya entrenar que se lo nota mimado por por el técnico por Julio Bacari el jugador tuvo una charla con con el profesor sobre su recuperación este la rodilla está bien está estable entramos en la etapa donde empieza a readaptarse a la competencia que esta es la parte más difícil porque porque cuando uno tiene un problema esto lo cuento porque me lo han contado a los mismos jugadores mil veces cuando empezás cuando volvés de una rotura de ligamento hay una parte de la musculatura no solamente de la pierna que te rompiste los ligamentos porque tuviste mucho tiempo paralizada de cuidado que se yo sino la otra pierna también porque no podés utilizar una sola pierna para hacer todo entonces ahora necesitas una rehabilitación que es consciente que es de a poquito que vaya llevando a la pierna lesionada a las condiciones parecidas a la pierna sana y ahí empezar a hacer un trabajo de recuperación de las dos piernas como para después entrar en la última etapa de entrar en los entrenamientos normales a ver qué me dice un oyente acá me dice hola franquito y chicos del programa quería comentar a raíz de la polémica que generó el partido talleres boca que más allá de las polémicas por tal o cual jugada bueno como vimos el gol de boca debió ser invalidado ya que la pelota había salido por la línea de fondo claramente casi 30 centímetros había salido pero creo que estamos al filo de la navaja creo que esto ya no pasa por incapacidad del árbitro de turno sino por la corrupción que predomina en el federativo argentino y digo que estamos sentados sobre una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento ojo con esto el fútbol en nuestro país lo vivimos con una pasión muy grande esto puede generar a la luz de lo que pasó en Boca Talleres que algo muy grave puede llegar a pasar ojo dice Carlitos de Piñeiro bueno quiso decir referato argentino yo lo leí tal cual cuando dice federativo argentino pero era el referato argentino o sea la corrupción que predomina en el arbitraje argentino bueno Carlitos bien aclarado así que sí sí a mí me preocupa por eso qué puedo pedir ante esto que vos me estás comentando yo lo único que te puedo pedir ahora es muchachos no podemos jugar una copa argentina que tiene tanto valor hoy sin bar porque después los árbitros se escudan en que y no los jueces en línea no son superman la pelota corre más rápido que ellos y ellos van corriendo por la línea y nunca van a ver si una pelota se fue por el fondo si la pelota entró toda o no entró toda en un arco hay un montón de cosas que necesitas una ayuda de la técnica porque las líneas no pueden llegar a eso algunos no llegan porque no están bien entrenados algunos no llegan porque no conocen bien el oficio y no saben dónde tienen que esperar la jugada y a otros no llegan porque no quieren llegar bueno dejame vender y vuelvo distribuidora rojo distribuidor mayorista de fiambres y quesos avenida monteverde mil seiscientos uno y avenida calchaquí mil quilmes oeste Paraná hermanos materiales eléctricos para la construcción y la industria molina rotea mil novecientos veintinueve lomas de zamora cuarenta y dos ochenta y tres veintidós cero cero oxisur gases industriales gases del aire oxígeno nitrógeno argón y sus mezclas acetileno y gas carbónico instalaciones centralizadas boulevard de los italianos doscientos veintinueve villa domínico cuatro doscientos siete uno siete cero cuatro oxisur una empresa argentina al servicio de la industria nacional argemplaz sociedad anónima un cable de marca si va a comprar fiambres exija marca y calidad exija productos migues elaborados por frigoríficos arandí ojigins novecientos treinta y uno arandí teléfono cuarenta y dos cero cuatro cuarenta y dos cero cuatro farmacia tomasim al servicio de la salud de san francisco solano avenida ocho cuarenta y cuatro número dos tres seis nueve solano centro teléfono cuatro dos uno dos tres siete cuatro seis y cinco 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 nueve transporte logística y distribución moreiro hermanos camiones con tanques de acero inoxidable aptos para el transporte de productos químicos se granel transporte moreiro hermanos transporte moreiro hermanos cuatro dos ocho nueve uno 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 freire sociedad anónima cortadoras de fiambres picadoras instalaciones comerciales freire sociedad anónima french quinientos cuarenta y siete avellaneda teléfono cuatro doscientos uno noventa cincuenta y nueve triple doble punto gastronomia freire punto com punto ar ospaña excelencia médica y respaldo internacional costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país ospaña es la empresa social de salud de la colectividad española en argentina venezuela 1162 capital federal informes de 930 a 18 ospaña la empresa social de salud de la colectividad española en argentina estás escuchando fútbol al rojo vivo con franco di perna y equipo hasta las 15 bien vamos hasta las 15 acá este me manda también bueno el tema de de boca talleres el tema de boca prende rápido acá cristina me dice mira los últimos cuatro partidos de boca robo al ciclón de local un penalazo y demás dice robo a estudiantes de visitantes robo a central de local en general y un penalazo robo a talleres en copa argentina después tenés que leer el boca contra todos que mentirosos que son me dice bueno yo leo todos los mensajes me encanta porque se abre un poco el foco y hablamos un poquito de todo vamos a escuchar a nuestro compañero luciano picholis gente como andan todo bien bien bueno como siempre les mando un abrazo grande les deseo un buen programa hoy para comentarles como siempre saben que soy el hombre de camisetas nada hoy para actualizarles tema precios y tema talleres y algunas algunas cosas más que estuvimos averiguando el otro día en el partido de la reserva que independiente cayó por 3 a 2 frente a frente a racing y nada para que ya vayan tal vez ahorrando si se la quieren comprar recordemos que va a salir el 19 de septiembre yo había dicho que posiblemente esté entre 90 mil y 100 mil pesos y va a estar un poquito más elevada seguramente ronde los 120 mil pesos ojalá me equivoque pero es lo que me dijeron el otro día aunque no está confirmado ojalá cuando tenga el precio oficial se lo voy a estar comentando pero bueno el 19 va a ser un día importante porque como siempre no es que solo salen las dos camisetas la principal y la alternativa sino que salen a la venta también los bueno ambos conjuntos tanto short y medias de cada conjunto recordemos que la novedad en la principal es que las medias pasan a ser rojas en vez de azules y el pantalón se mantiene azul que me parece perfecto luego la alternativa es toda blanca con el IFC blanco y después en cuanto al arquero tenemos una camiseta negra eso lo estoy suponiendo pero porque no vi la foto pero es muy probable que sea así la que si está es la naranja que nada tienen todas el mismo template de puma de todos los equipos de puma usan siempre el mismo y seguramente como pasa habitualmente va a haber una tercera camiseta de arquero que es obligatorio en el fútbol y es muy probable que como pasa siempre sea media amarilla naranja fluo así que bueno vamos a estar con todas esas novedades si sale algún tipo de indumentaria nueva como salió la semana pasada en puma que también se los estuvimos contando por acá así ropa más casual que de partido también se lo vamos a estar contando así que bueno era para que sepan eso y bueno que vayan ahorrando un poquito más si precisan comprar las nuevas camisetas independientes igual recuerden que en caso de comprarlo por ejemplo en el independiente store hay días que por ejemplo siendo abonados hay descuentos siendo socios hay menos creo que hay un tipo de descuento también llevando el carnet obviamente así que bueno después les voy a traer en otro día bien todos los descuentos que hay para que bueno para que las camisetas les terminen saliendo más más económicas les mando un abrazo grande y que tengan un muy lindo programa gracias luciano como diría el presidente no hay plata no me la suban arriba de las de los 100 mil pesos porque te digo este se le va a ser medio medio compliqueti la duda que después se la vamos a preguntar en privado a luciano picholis ya nos dijo camiseta roja medias rojas pantalón azul no le dan bola a nuestro oyente que pedía aunque sea el pantalón en negro bueno listo ahora cuando usemos la camiseta blanca la blanca si con donde está el escudo que dice independiente fútbol club en el cuadrado casi rectángulo no las medias van a ser rojas y el pantalón queda el azul o sea se cambia solamente la camiseta bueno después me lo decís lucho para informarle bien a la gente también de ese detalle de ese detallito bueno vamos con un poco de música si hacemos un poco de de zapping ahora se me ocurrió poner al chaqueño para vecino vamos a escucharlo estudio jurídico galderizi y si gel festein especializados en asuntos civiles laborales y previsionales la prida cuatrocientos cuarenta primer cuerpo segundo piso oficinas cuatro y cinco lomas de zamora teléfono cuatro doscientos cuarenta y cinco cuarenta y tres ochenta y cuatro probi diesel reparación de equipos de insección diesel automotor industrial naval probi diesel manual esteves mil cuatrocientos noventa y dos top sud teléfono cuarenta y dos cero uno ochenta y siete cincuenta y cuatro acertuvo fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas general nazar mil cuatrocientos treinta y cinco a villaneda cuatro doscientos cuatro setenta y siete setenta y seis electricidad alcina desde hace treinta años siempre más la trayectoria no se inventa se construye todos los días electricidad alcina avenida belgrano siete veintisiete en avellaneda a pasitos del libertadores de américa numapoint srl equipamiento de última generación alineación con cámaras 3d balanceo amortiguación y frenos distribuidora michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz numapoint xrl avenida mitre mil ciento ochenta y cuatro a villaneda teléfono cuatro doscientos veintidós cero dos seis cero comunícate con nosotros para manifestarnos tus consultas necesidades demandas y sugerencias al cero ochocientos triple nueve cincuenta y seis cincuenta y seis municipalidad de quilmes aceros inoxidables alcina avenida remedios de escalada dos mil quinientos cuarenta y cinco valentín alcina partido de lanús venta de todo tipo de acero inoxidable teléfono cuatro doscientos ocho cinco seis uno y quince yo le estaba comentando que el viernes veintisiete de septiembre vamos a jugar en cancha lanús el partido de copa argentina frente a vélez me imagino un partidazo partidazo bien independiente va a jugar la fecha 15 contra argentino junior el domingo 22 domingo 22 a las dos y media de la tarde o sea después hasta el 27 tenemos casi casi este cinco días como para ir me parece bien ojo me parece bien para ir bien bien preparados descansados para ese partido este frente a vélez y vélez por las dudas lo miramos también vélez va a jugar el lunes 23 a las 21 horas frente a estudiantes de la plata lo que implica siempre en el campo de las especulaciones que son medias tontas que independiente tiene un día más de descanso que que vélez y después para lo que va a ser la fecha 16 donde nosotros tendríamos que ir a visitar a tigre todavía no hay este no hay fecha o sea en teoría esa fecha sería globalmente hablando el domingo 29 pero yo me imagino que ya a independiente y me imagino que a vélez también lo pondrán en una fecha un martes seguro ahí pegarán un corrimiento este seguro que va a haber partido sábado domingo lunes y martes porque ya el viernes tenemos copa argentina esto mirando no porque uno tiene que ir ajustando los tiempos también en los tiempos de nosotros este ya el partido contra argentino junio en el libertadores de américa a las dos y media de la tarde me gusta el horario no tengo problema me molestan los horarios de noche muy tarde no quiero ponerme a rompebola ni escéptico ni nada pero me molesta no sólo por mí llegar muy tarde a mi casa sino por la gente por la gente que también me imagino que hoy andar por la calle de noche siempre trae una cierta preocupación y eso habría que tratar de evitarlo vamos a seguir con mensajes de oyentes a ver vamos a escuchar al amigo hola franco buen día cómo te va esto te habla qué sé en resto te hago una consulta dos después de lo visto el sábado no te dan ganas de mandar toda la mierda si para qué se juega vamos por inercia la cancha hay una fuerza centrífuga que nos lleva a meternos en adentro de la cancha y listo nada más pero si te puedes analizar fríamente es vergonzoso si no es la primera vez que pasa el fin de semana hubo desastre con los arbitrajes desastre y bueno hay muchos está mirando para cualquier lado si simplemente no quieren ver te mando un abrazo buen programa y mejor el inicio de semana gracias Ernesto a ver es un buen tema al que toca porque yo lo quise tocar medio de refilón como quien toca una tangente te va tocando una circunferencia o sea rozando la nada no meterme dentro pero no nos podemos hacer los bobos no nos podemos hacer los bobos los arbitrajes en la argentina son una porquería ya no sé si es por incapacidad ya te lo dije antes lo expliqué no sé si no llegan para ver o no quieren ver pero este no bueno te puedes dar el lujo de no utilizar el bar en una copa argentina que se juega un premio tan grande como entrar en la copa libertadores de américa o sea eso ahí ya ahí ya me da sospecha ahí me da sospecha ¿me entendés no? lo que quiero decir me da sospecha con el partido de frente a talleres y tal vez me da todavía más sospechas y acá lo que hay que evitar es la sospecha después vos decís que vamos a la cancha por inercia una fuerza centrífuga que te atrae viste la gravedad la cancha hace como si fuese la tierra y nosotros estamos en la atmósfera y nos vemos atraído y caemos todos en la cancha eso ya porque lo llevamos de chiquito porque ir a la cancha era un juego era una diversión era una salida más en familia y entonces nosotros nos quedamos ¿qué haces? o sea yo siempre digo lo mismo ¿qué hago un domingo? o un sábado o un viernes si estás jugando en mi equipo y yo estoy en mi casa sería insoportable insoportable ¿por qué? porque también a nosotros nos lleva y nos arrastra la lógica de la pasión nosotros tenemos una pasión y no te podés deshacer de ella así nomás lo que pasa es que claro si vos vas a la cancha y resulta que sos socio abonado sacaste el pase para entrar y resulta que después llegás a la cancha y no te dejan entrar porque hay una manga de pelotudos que se pelearon en la puerta entonces te cierran las puertas vos que ya de repente estás para ir a la cancha tranquilo, sentarte y que no te joda nadie te pasa eso, te gusta o no te gusta y ya te están poniendo piedras en el camino si después adentro de la cancha cuando te vas a sentar encontrás un ñato sentado en tu lugar le dicen discúlpeme este es mi lugar y el tipo se te para con cara de culo para decirte ¿qué te pasa? bueno todas esas cosas te van sacando la inercia de la cancha yo siempre me disculpo ante la gente porque iba a decir nosotros los que laburamos en esto yo no voy a generalizar yo que trabajo en esto que para mí es un placer siempre se lo digo a los muchachos cuando termino de armar los equipos me siento y empiezo a mirar la cancha como entra la gente y digo si ustedes sintieran el placer supieran el placer que yo siento en ese momento de tranquilidad de tener todo armado todo probado conectado ya con la radio pasando música nuestra que siempre digo a los muchachos tengan los micrófonos cerrados porque mirá que estamos en el aire y se escucha el ambiente de la cancha de fondo bueno a mí me genera un placer que es muy difícil de explicar pero también te digo algo si yo fuese simplemente simplemente un espectador un espectador ya no hablo del hincha porque a veces el hincha tiene algo adentro que es especial pero si fuese un espectador yo no voy a la cancha no voy a la cancha a hacerme mala sangre no voy a la cancha a ver si cuando estoy llegando voy a tener problemas si cuando voy a salir voy a tener problemas si vas en auto si vas a pie porque si vas en auto hasta que llegas al auto tenés palpitaciones porque no sabes si no te lo destruyeron si vas a pie hasta que no llegas a la parada del colectivo en la avenida Mitre o en Belgrano según para dónde vas también vas mirando para los costados así así no sirve así no sirve va a llegar un momento que sin querer tu cuerpo te va a decir me genera menos estrés quedarme en mi casa sabiendo que se está jugando el partido en la cancha que ir a la cancha y eso es lo que hay que evitar eso es lo que hay que evitar nosotros o yo tengo la muy mala costumbre o buena costumbre de hace 34 años de ser uno de los tipos que llega al estadio para abrirlo a mí me importa un bledo a mí en la cancha independiente llego y siempre tengo la puerta abierta para entrar todo el mundo me recibe con una sonrisa no tengo problemas tengo mi cabina hemos cambiado de cabina mil veces hemos cambiado de estadios yo cuando hice las transmisiones en la cancha de Racing dos años Racing me dio una cabina que era un departamento de dos ambientes o sea me atendieron de primera por eso digo que tengo muy buena relación con los vecinos me atendieron de prima lo mismo que cuando fuimos a jugar de local a la cancha de huracán yo tenía la cabina número 10 una cabina preciosa fuimos a jugar a la cancha de vele de local y yo tenía una cabina hermosa fuimos a jugar a la cancha de lanús de local y yo tenía una muy buena cabina o sea entonces a mí no me genera ese estrés negativo ¿por qué? porque para empezar voy cuatro horas antes de empezar el partido a los muchachos del estacionamiento me cargan me dicen ¿qué hace Franco? ya ni la lista a ellos les llegó ni la lista les llegó y ya te saludan y yo paso ¿qué problema hay? y así en todas las instancias que no es lo mismo que el público yo cuando me voy a veces me tengo que apurar a desarmar los equipos cuando los chicos se están volviendo de la conferencia de prensa porque después me cierran los portones en Bochini porque claro nos vamos dos horas y media después que terminó el partido y la gente una vez que terminó la televisión de levantar los cables los muchachos de seguridad del estadio empiezan a cerrar los portones y una vez que te los cerraron anda a pedirle que te lo abran minga ¿viste? tenés que dar toda la vuelta al estadio y tenés que salir por pastoriza cosas que tampoco me jode pues voy caminando por adentro del estadio salgo por pastoriza saludo a los muchachos no tengo problema porque ya no hay nadie estamos nosotros solos no es lo mismo que el que el hincha que el espectador que va con los pibes agarrado la mano que tiene que llegar al lugar que te paran en el lugar y te muestran el documento a ver tiene el documento tiene el carnet tiene el bonito bueno pase que cosa que veo bien cosa que veo bien porque si te pasa lo mismo que pasó cuando se jugó en Miami no sé donde miércoles se jugó que se armó un quilombo bárbaro con los ecuatorianos porque ecuatoriano o colombiano ya ni me acuerdo con quien eran nadie te revisa entonces cuando llegaba la puerta y llegamos nosotros los indios de Sudamérica y queremos pasar de prepo y les revolíamos todo y tiramos toda la mierda bueno entonces acá nosotros nosotros en la Argentina como en muchos lugares de nuestro continente te ponen por lo menos dos o tres vallas antes para ir filtrando viste para que no te lleguen todos indocumentados socialmente por el carnet estoy hablando al ingreso de la cancha entonces acá están obligados a filtrarte pero cuando hay algún disturbio lo primero que se hace se cierra las puertas y el pobre tipo que iba con dos pibes todo legal reglamentario pago pago porque conozco gente que tenía plateas de 20 lucas 22 lucas y no pudieron entrar al partido ¿por qué? porque se cerró antes porque había quilombo porque a los que no dejaron entrar de la barra se mandaron en las plateas la gente que le habían cerrado el portón para las plateas se metieron en una cabecera bueno fue todo un despelote llega un momento te guste o no te guste que si eso te llega a cansar ya está fuiste terminaste con eso bueno muchachos me voy a ir pero no me voy a ir así nomás le voy a meter un temita lindo de soledad primero y después me despido con la sole mensaje de oyentes que no quiero dejar en el tintero estamos por entrar en la recta final y quiero marcar que de los puntos que tienen los equipos en la tabla cuántos son legítimos y cuántos no porque el arbitraje y el bar son un asco si tomamos el partido del otro día de Copa Argentina y de Boca y Talleres el partido debió terminar si fuera en forma legítima 1 a 0 pero no se cobran los goles donde la pelota se sigue jugando ya estando la pelota afuera el último partido por el torneo entre Boca y Rosario Central no le dan en la última jugada un tremendo penal a Central que de haberlo convertido podía haber terminado el partido 2 a 2 lo cual le restaría a Boca en la tabla 2 puntos menos de los que tiene ahora el sinvergüenza que dirigió Independiente y River más allá de la expulsión de López tuvo que haber echado a cuña y el referato del señor volcó todo el partido la cancha a favor de River y no es por errores que lo hacen no nos comamos ese verso es evidente que eso está hablado para favorecer a los que ellos quieren yo casualidad siempre los errores son todos para el mismo lado siempre son para favorecer a los mismos equipos un abrazo Luis de Will bien Luis sí hoy es un tema recurrente que tampoco podemos dejar pasar de largo no nos podemos hacer los tontos vamos con otro mensaje hola Franco mira yo pienso que por más que pongan el VAR que pongan un juez de línea en cada banderín del corne que pongan un referee detrás del arco que hagan lo que hagan siempre van a ayudar a Boca y a River siempre siempre o no te acuerdas cuando en cancha de River era penal para Independiente en posición de Pinola estaba el VAR y no pasa nada a Rosario Central cuántas veces la afanaron contra Boca cada vez que juega Independiente a River hay un penal para Independiente y no lo cobran nunca acá lo que pasa es que el negocio es que gane Boca o River y esta copa se la hacen ganar ojalá me equivoque se la van a hacer ganar a Boca para que entre en la próxima Libertadores bueno abrazo grande Rubén de Calzada bien Rubén es lo que uno teme a ver para un poquito que me dice acá Cristina dichos de Rodrigo Alchila Márquez no sentí que Bacari confiara en mí en una conferencia de prensa posterior a su presentación el futbolista de 22 años apuntó contra el actual director técnico del Rojo y habló de la seguidilla de lesiones que sufrió estando en el club no sentí que Bacari confiara en mí hay algunas cosas en las que no puedo estar de acuerdo yo me sentía bien para jugar y quizás él no lo veía en el mundo de fútbol siempre pusieron muchas expectativas en mí y las lesiones no me acompañaron sentí que después de la lesión iba a tener más oportunidades expuso el Chila además remarcó el apretado calendario de partidos y el estado de las canchas en el rojo dice el calendario tiene mucho que ver en las lesiones el jugador tiene poco descanso en Independiente nos lesionamos muchos jugadores porque el estado de las canchas por el estado de las canchas no le puso el calificativo pero más o menos hola Franco sé que estás haciendo el programa porque te escucho siempre como ahora pero si podés mirar la denuncia que hizo el presidente de Talleres pregunta no podrá ser presidente de nuestro club porque necesitamos a una persona así que comando en nuestra institución lo digo un poco en serio y otro en broma pero lo que sí es cierto es que los dirigentes que tenemos no tienen lo que sí le sobra a los socios hinchas y simpatizantes de nuestro querido Independiente gracias Carlitos Salvarenga ahí sí por eso hablé de la denuncia del presidente Fassi presidente del club Talleres de Córdoba a ver que dice Tito Franco impresionante lo del presidente Talleres recién denunciado denunciando todo lo que vemos también contra Independiente abrazo grande le fui le fui medio infiel hoy lo escuché a Fassi y a usted jaja gracias dice el amigo Tito bueno si estaba hablando Fassi en el mismo tiempo que estaba hablando yo ahora voy a buscarla la conferencia de Fassi de Fassi Gracias.